Bienvenidos amigos a los pronósticos para la jornada número 5 del campeonato Guardianes 2021 Ya pasó más de un mes de que inició el torneo y tenemos bastante, bastante flojito lo que es el inicio del campeonato Vamos a ver, esperemos que la quinta jornada nos dé mejores resultados, la verdad es que no creo que sea así Pero vamos a analizar esta jornada número 5 del Guardianes 2021 Y vamos a empezar el jueves en San Luis en la Huasteca Potosina, bueno no pero es más o menos por ahí cerquita El equipo del Atlético San Luis que recibe los Xolos de Tijuana, la verdad que San Luis no ha sido un equipo tan malo como sus resultados lo dicen Y Xolos tampoco ha sido tan bueno como para ser segundo lugar, así que creo que es un partido de mentirosos Voy a un empate porque Xolos de Visita la verdad es que a pesar de que le ganó a Puebla tenía más de un año sin ganar Así que creo yo que puede batallar bastante al momento de enfrentar un equipo quizás con más jerarquía que como es Atlético de San Luis Querétaro contra Pachuca, Pachuca juega muy mal, Querétaro no juega tan mal a pesar de que Cruz Azul le dio una paliza Creo que es amplio favorito el equipo del Pity Altamirano Necaxa contra el Cruz Azul, señores este partido va a estar interesante, Necaxa que no juega tan mal Cruz Azul que parece que está recuperando el nivel, al menos el partido contra Querétaro jugó bastante bien Hay que ver de visita como se le plasman las cosas, Necaxa no es un equipo débil Yo voy por un empate en este partido Vámonos rápido al Clásico de Orlea y el Clásico de Hermanos Aplas recibe a Santos, Santos tiene que ganar el partido, es líder general momentáneo Está obligado a ganarle al peor equipo del fútbol mexicano, no hay más que agregar América contra Puebla, este pinta para ser un buen juego Puebla de visita juega muy bien, mucho mejor que como lo hace de local América por su parte me parece que ya encontró un sistema de juego Me parece que no está jugando mal al fútbol, tampoco es excelente Y vamos a ver como se acople este equipo Vamos también por una victoria americanista Puebla creo que va a dar bastante, bastante batalla Pero no creo que le alcance Los rayados covidzosos contra los Pumas de la UNAM Que mal jugó Pumas contra Querétaro y que mal jugó contra Atlas Monterrey tiene que ganarle, tiene que aplastarlo, tiene plantel para hacerlo Y más allá de lo que haya pasado con el covid, creo yo que Monterrey es favorito Toluca contra Mazatlán, ojo aquí, Toluca jugó regular contra Tijuana Y a Mazatlán ya lo vimos yendo a la altura ¿Por qué digo esto? Porque se van a ahogar Pasar del nivel del mar a la altura de la Ciudad de México es catastrófico para casi cualquier equipo Me parece que Toluca físicamente es donde puede ganar este partido Y por eso lo pongo como favorito Vámonos con los últimos dos partidos León contra las Chivas Dos equipos que, uff, a pesar de que uno es el campeón Y Chivas no levanta Está jugando de mal en peor No tengo favorito Vamos por un empate Y el último, el partido postergado Juárez contra Tigres Hay que ver cómo regresa Tigres del Mundial de Clubes Para cuando se juegue ese partido No sé cómo estén los equipos Si me preguntas a mí Tigres no es un excelente visitante Juárez no tiene plantel como para competirle al equipo felino Vamos por un empatito también Y hasta aquí los pronósticos para la jornada número 5 del campeonato Señores, ya dejen los suyos en los comentarios Denle like si les gustó Y nos vemos en un próximo video Chao, chao